El tiempo lo cure Pero puede ayudar Yo lo supo como tratarte No me para más Sara Dulce, cuéntame El secreto azul Que se esconde en tus ojos Tidios de anida Secreto suave Que he perseguido Tantas noches Sobre tu piel Dilo con suavidad Como hacías ayer Dime cosas que yo Nunca pueda comprender Hubo un tiempo en que fuimos sombras En un mundo real Siete vidas de siete gatos No vio para más Sara Dulce, cuéntame El sortilegio que Aprendiste de las aves Del amanecer Dame el filtro que bebías Para mamar Sara Sara Dulce, Sara 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 Dulce, Sara El secreto suave Que he perseguido Tantas noches Sobre tu piel Sabes que Solo soy un salvaje Y que nunca he dado Para más Suave 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 Y que nunca he dado Sara, Sara dulce, Sara Sara, Sara dulce, Sara Sara, Sara dulce, Sara Gracias por ver el video.